Como en estos últimos días ustedes han visto algo gravísimo, que es el recorte de facultades al fiscal Garrido, fiscal independiente, reconocidamente independiente y de hombría de bien, cualquiera sea el gobierno, a los efectos de garantizar la impunidad de los delitos de corrupción del gobierno nacional. Esta es la peor política de seguridad del país y esta es la mejor política de impunidad de este país. Y esta política está siendo llevada a cabo, no solo por el matrimonio Kierner, está siendo llevada a cabo por el Procurador General de la Nación, que es el designado en realidad para perseguir la acción penal y que se ha convertido en el garante más escandaloso de la impunidad de los delitos del gobierno. Muchas veces me cuestionaron cuando lo impugné y lo iban a designar a Rivi. No me equivoqué. No me equivoqué. Muchos progresistas llamaron por teléfono para que no lo impugne a Rivi. No me equivoqué. Y como nosotros queremos mostrarle a la sociedad que en realidad una política de seguridad no solo se la tiene cuando se llega a un gobierno, voy a hablar en nombre personal. He tomado la decisión este viernes y voy a revisar los últimos escritos ahora de la presentación que haré personalmente con mi firma el miércoles y con el respaldo de todos aquellos que me quieran acompañar en la denuncia. No quiero con esto ni siquiera involucrar a la coalición cívica. Pero voy a denunciar por asociación ilícita agravada, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero a los señores Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Berti, Lázaro Báez, Rudy Ulloa, Igor y Cristóbal López. Y vamos a pedir que se investigue si las empresas pertenecientes a Lázaro Báez pertenecen a Néstor Kirchner. Y vamos a pedir que se investigue con claridad meridiana que el jefe de la asociación ilícita es el expresidente de la nación, Néstor Kirchner. Frente a todas las pruebas de estos años que nosotros fuimos denunciando, frente a toda la documentación secuestrada por la FIP de facturas truchas, de contrataciones no realizadas, de evasión impositiva y defraudación fiscal de Lázaro Báez, testaferro directo de Néstor Kirchner y que aparece como dueño de las empresas Austral Construcciones y Gotti Hermanos, ¿se acuerdan la casta de Kirchner? Era de los Gotti. Frente a toda la documentación obrante en los Estados Unidos en relación al papel de Huberti, en el traslado de la valija, el conocimiento de Julio De Vido y también de Néstor Kirchner y la circunstancia de que se hacían viajes periódicos a Venezuela y trayendo dinero. Como así, todo lo investigado en materia de fideicomisos ligados a la agricultura, vamos a pedir que se investigue la relación ilícita entre el expresidente Néstor Kirchner y el presidente actual de la República de Venezuela, Chávez. Vamos a pedir que un juez se investigue de qué manera todos los decretos relativos al juego han beneficiado a una sola persona de íntima vinculación con lo que nosotros llamamos el jefe de la asociación ilícita Néstor Kirchner y esa persona es Cristóbal López que está a punto de entrar también a la provincia de Buenos Aires. No puedo yo catalogar de banda de ladrones sin presentar la denuncia. Hemos presentado muchas denuncias parciales a lo largo de los años, hemos enfrentado juicios, querellas que hemos ganado, pero no presentar la denuncia por asociación ilícita sería ser cómplices del saqueo final a una nación. No podría explicarle al pueblo de la nación después por qué esta mega denuncia no se hizo antes. yo quise asumir en compañía de los diputados nacionales que me acompañan la responsabilidad histórica de denunciar penalmente como jefe de una asociación ilícita a un expresidente de la nación. Importa finalmente dar testimonio público de quiénes son esa banda de ladrones, quiénes la integran y cuáles son las pruebas. No es una denuncia más. Es la denuncia penal que con más seguridad y tranquilidad hice en mi vida política. Y ojalá haya justicia en este país para quienes fueron responsables de semejante saqueo a la nación puedan alguna vez estar presos con delitos no escarcelables. Disponer en manos de quienes no pueden explicar ni siquiera la ejecución de los fondos de los últimos cuatro años la vida, el futuro y la propiedad de millones de argentinos requiere de este testimonio. He excluido expresamente de la denuncia a la presidenta de la nación y la he excluido expresamente para que no se entienda que esta denuncia tiene ningún habitamento institucional para que se entienda que nosotros preservamos la autoridad presidencial pero no podemos convalidar el robo el saqueo y el latrocín. Y nada más. Gracias.